Fijaros, lo que muestro aquí es la descarga de todos los tweets y fijaros que aquí hay como tweets intermitentes, incluso en el horario, bueno, esto se puede ver a lo mejor aquí como está 12.47 y 51, el 13.01, 7, es decir, como que hay varios minutos y hay un punto, que es el punto de despegue, que es en el cual la línea ya se hace continua y empieza a acelerarse, ¿vale? Bueno, a partir de esa cuenta, de ese tweet, ¿vale? O de esa hora, empiezan a retuitear lo que yo llamo un montón de cuentas automatizadas para difundir, es como si fuera elegido ese tweet y dice, esto interesa que se haga viral, lo meten en la maquinita de hacer retuits y miles de cuentas automatizadas, como vamos a ver ahora, lo que hacen, precisamente, es difundirlo y que llegue a cuentas reales de personas reales para que, por el sesgo de confirmación, lo difundan a pesar de que sea un bulo, ¿no? Lo que ya es la monda, es decir, lo que ya es increíble, es decir, este tipo era el director de los informativos de televisión española. Pandemia digital, desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Usando, en muchos casos, pues, lo que vamos a analizar ahora, precisamente, el sesgo de confirmación que hizo, entre otras cosas, que este hilo, ¿vale? Que vamos a ver ahora este tweet. Primero fue un tweet, luego fue un hilo, fijaros, 4.700 retuits, 1.053 citados. La mayoría de los citados son recientes, diciendo que han caído como chinches en este tweet anzuelo. Lo que dice este tweet, que fue publicado ayer, a las 12 del mediodía, el ayuntamiento de Arralde, Bildu, se supone que gobernado por Bildu, nombra a hijo predilecto a Letarra, que disparó a Miguel Ángel Blanco, con la abstención de los tres concejales del PSOE. El único edil del PP ha abandonado el pleno en señal de protesta. Retuit para que se conozca esta vergüenza. Bueno, este es el tweet que se superviralizó y que unas horas después, a las 8 y media de la tarde, 8 horas después, el mismo autor decía que la manipulación sea burda, pues, es igual. Que Arralde no exista, pues, también es igual. Que la única fuente sea Calimero, pues, creíble. Entonces, aquí tiras la caña y te das cuenta cómo funciona la información que recibe la España de Cerebrada. Y, les explico, Arralde es un pueblo imaginario de una conocida serie de la televisión vasca, allí incluso se organizó un imaginario homenaje a presos y el juez Garzón envió un operativo policial a parar el sin Dios. Porque todo esto no es nuevo, ellos tiran el anzuelo a usted pica. Vean entre los retuits indignadésimos a señores abogados, consultores muy serios, legionarios, bosistas, gente de Rojigualda en el avatar, parece un ayuntamiento tonto y jajá, hasta con don Antonio Caño, el director del país, por la gracia de Dios. Gracias a todos, muy especialmente a los que dándose cuenta del engaño, han dicho, bueno, pero es creíble lo mismo que ya dijeron y creyeron en su día que a Guernica la quemaron los rojos. Sois el pacto del nazismo. Nota, la peña lo sigue retuiteando, pero ahora es un hilo y los de la banderita del ayuntamiento tanto vais a quedar fatal. Lo que siendo cierto es que la banda armada que llenó las cunetas de España, ahí sigue, que si me enseñas el DNI, que si llevas un intermitente fundido, les hacen homenaje y hasta cobran un sueldo de todos. Sus víctimas no sufren como los toros. Última hora acaba de picar una buena pieza don Daniel Lacalle. Bueno, Daniel Lacalle luego lo borró cuando yo le descargué lo que hice, de hecho me mencionaron bastantes personas. Y lo que hice es ver cómo funcionó todas las cuentas que retuitearon. Como vamos a ver, bueno, no voy a leer mi propio hilo, pero voy a resumir más o menos las cosas que he encontrado. Si más o menos lo cuenta en el hilo, lo que hice fue descargarme toda la gente que había retuiteado media hora después de ese tuit, a las nueve, una y media, diez, bueno, no había pasado mucho. Tenía unos 3.200 retuits, ahora ya tiene 4.000 y pico. Aquí os pongo, bueno, os cuento un poco el asunto de Arralde, pongo el hilo. Y fijaros, aquí, fijaros, lo que muestro aquí es la descarga de todos los tuits. Y fijaros que aquí hay como tuits intermitentes, incluso en el horario. Bueno, esto se puede ver a lo mejor aquí cómo está 12.47 y 51, el 13.01, 7, es decir, como que hay varios minutos y hay un punto, que es el punto de despegue, que es en el cual la línea ya se hace continua y empieza a acelerarse. Bueno, a partir de esa cuenta, de ese tuit, o de esa hora, empiezan a retuitear lo que yo llamo un montón de cuentas automatizadas para difundir. Es como si fuera elegido ese tuit y dice, esto interesa que se haga viral. Lo meten en la maquinita de hacer retuits y miles de cuentas automatizadas, como vamos a ver ahora, lo que hacen, precisamente, es difundirlo y que llegue a cuentas reales de personas reales para que, por el sesgo de confirmación, lo difundan a pesar de que sea un bulo. Bueno, cuando se hace esto, evidentemente, no importa que sea verdad, no importa que sea mentira, lo que importa es que alimente el relato de criminalización a un colectivo, a una organización, a una idea, a una persona, etc. Entonces, fijaros, más o menos, lo que tengo puesto aquí a la izquierda son las cuentas más grandes. Bueno, está, por ejemplo, José Manuel Soto. Bueno, lo que se ven, sobre todo, son muchas de estas cuentas, que son, fijaros, que tienen muchas de ellas. Estas son las ordenadas por más seguidores, pero veis que la mayoría de ellas tienen decenas de miles de siguiendo, no seguidores, sino también siguiendo. Es decir, tienen similar número de seguidores y seguidores. Bueno, más allá de que haya entrado gente como Antonio Caño, incluso Urdazi, el director de televisión española que la leo parda con un montón de asuntos y que ahora trabaja en medios de ultraderecha, exactamente igual que supuestamente los directores de medios progresistas como El País. Antonio Caño, que ahora trabaja en el diario de Fake News, The Objective. Pero fijaros, es clave esto, ¿vale? Y si te fijas, lo que analizo son algunas de estas cuentas, es decir, cuenta gente normal, ojo, lo de José Manuel Soto. Yo incluso no descartaría que él tenga acceso a su cuenta, pero que también la tenga la gente que administra este tipo de difusión masiva, porque siempre están todos los salados. Este es Germán Terch y un montón más de cuentas, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, volviendo un poco al hilo. Fijaros, esta es la primera cuenta, o la que yo encuentro, que es el punto de inflexión, que es a partir del cual todos los tweets son de manera muy rápida, muy intensa y no distanciadas por varios minutos. Bueno, casualmente, y no quiere decir nada, porque incluso puede ser natural, no tiene por qué ser de manera automática. Y fijaros, la cuenta esta tiene 137.000 tweets, pone que es probida y, sorpresa, le sigue Yusnavi, que es como el cubano este, que está exiliado, vive en Miami, que fue la cuenta más retuiteada con el SOS Cuba en las manifestaciones estas. Pero, bueno, independientemente, es que son casi todas de este, puede ser una persona real, puede ser una cuenta, pero a partir de ahí empieza la mambo. Entonces, fijaros, vamos a... ¿Veis la cantidad de cuentas que hay con el mismo, parecido número de seguidores y seguidos? Fijaros, estas cuentas, por ejemplo, Francis Rubio, Spineworld, Derland, 1979, Nati, el Bani10... Bueno, la mayoría de todas estas cuentas, por ejemplo, Velasi con 8 números, 2 faleros... Es decir, muchas de ellas me suenan porque siempre que haga este análisis aparecen cuando difunden bulos y todo esto, ¿vale? De hecho, ¿qué ocurre cuando analizamos? Es decir, no puedo hacer el hilo interminable, pero podría hacerlo. Esta, por ejemplo, es la primera cuenta. Fijaros qué características tienen, que ya lo hemos visto un montón de veces, cientos de miles de tweets, similar número de seguidores y seguidos, seguido por John Squire y Yusnavi, y bueno, y también Albert Rivera. Con Deraclio, 27.500 seguidores, 27.500 seguidos, seguido por John Squire y Yusnavi. Rafael de Guerra, seguido por John Squire y Yusnavi, también con centenares de miles de tweets, J.Vega, bueno, esta es una cuenta menor, pero también seguida por John Squire y Yusnavi, ¿veis? Similar número de seguidores y seguidos. Esta tiene menos seguidores, pero tiene 220.000 tweets. Es que todas son iguales, pero no es esta, es siempre. Siempre que se difunde un bulo de estas características, aparecen miles de cuentas con estas características. Y aparte no siempre son las mismas, sino que las van rotando. Es decir, que las tienen con algún sistema random, un sistema de randomización para que no sean siempre las mismas cuentas, pero tienen ahí un depósito de miles y miles y miles y miles de cuentas con estas características que difunden cuando le dan al botón rojo de esto hay que difundirlo. Y eso no quiere decir que no haya una persona real de esa cuenta. Es independiente. Puede que haya una persona real, pero que haya cedido sus claves y que la usen para hacer todo este tipo de acciones. Es decir, que no es una cosa independiente de la otra. En todo caso, podemos mirar todas esas cuentas que han participado en esa primera fase y veremos que tienen las mismas características. De hecho, aquí pongo algunos ejemplos de otras cuentas de difusión de bulos tanto en España como fuera que creo que no tiene. Pongo ejemplos, pero si os fijáis que siempre son el mismo tipo de cuentas. Es decir, tampoco os voy a aburrir con eso, pero claro, lo que ya es la monda, es decir, lo que ya es increíble, es decir, este tipo era el director de los informativos de televisión española. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. ¡Gracias!